... Álvaro, Óscar y Daniel superaron las pruebas de cámara y habilidad. Ahora, deberán demostrar que son capaces de cocinar el plato ganador. Los jueces evaluarán el sabor y la presentación de los platos de los concursantes. Bueno, hoy vamos a cocinar un plato de autor, obviamente creación mía, que se llama un pollo huipala. Es una bandera que representa los pueblos originarios y tiene los siete colores. Entraña y esto va acompañado con miel de caña, que es de la zona. ¿Y alguna guarnición? Sí, esto va a llevar una guarnición de un suquín relleno de nomita. Bueno, voy a cocinar una bondiola de cerdo, un cerdo producido acá en la provincia. Vamos a hacer una omita rústica como guarnición. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Tienes todo? Sí, tengo todo. Bueno, a cocinar. Bueno, vamos. Lo que vamos a comenzar a hacer primero, para que lo que nos lleva tiempo, vamos a poner a hervir nuestros papines. Ahí les muestro. Primero, más que nada, vamos a arrancar con la guarnición que hay con un tiempito que lleva. Aquí tenemos el rellenito. Miren esos colores, perfumes y aromas. Esta es mi bondiola. Vamos dorando la bondiola. En este caso vamos a usar una pechuga de pollo. Una pechuga bastante grande, para que comas, que llenes. Este queso me va a aportar un picor y un sabor, digamos, algo saladito, bien rico adentro. Cucharita chiquita. Y vamos sacando de a poco nuestro relleno. Ahora lo que vamos a hacer es un chiquín. Voy a comenzar agregando cebolla y zanahoria. Y vamos a ir por el zapal. Y ahora, bueno, ¿qué parte? La parte fundamental de toda humita. El chocro. Agregamos leche. Bueno, ya tenemos lista la humita. Jugosa en el medio. Perfectamente cocida. Un toque. Color. Sabor. Espero tener suerte con ustedes. Espero que les haya gustado. Y bueno, a disfrutar. Ahora vamos con las entrañitas. Bueno, ya tenemos las entrañas ya selladas. Ahora vamos al emplatado. Muchas gracias. Espero que hoy hayan disfrutado este menú de hoy. Y ahí escuchamos. El ruido que todo cocinero y toda persona que le gusta esto, es ese ruido que es como que te canta Los Ángeles. Ahí cuando te estás levantando, ¿viste? Ya están nuestros pollos. Todos nuestros colores. Del huipala. Y ahí tenés. Nuestro pollo huipala. Esto es cocineros argentinos. A disfrutarlo. La espera está llegando a su fin. Los jueces evaluarán el sabor y la presentación de los platos de los concursantes. El más completo definirá al ganador. El más completo definirá al ganador. Ya tenemos un nuevo ganador, un nuevo finalista. El ganador de Tucumán es Álvaro Arizmendi. El más completo definirá al ganador. Al ganador de shorts. Muchas gracias. Muchas gracias. De repente lo que acabo de decir, mamá, te agradezco. Yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea. Y la provincia de Tucumán ya tiene representante. Álvaro viajará a Buenos Aires para conseguir su sueño. Convertirse en el nuevo cocinero argentino. No creo en la eternidad de las peleas. Ni en las recetas de la felicidad. ¡Gracias!